Después de tres años en Panamá, mi misión llega a su fin. Es el momento de agradecer al pueblo panameño y a mis amigos que me apoyaron y me dieron su afecto. Agradecer al equipo de la Embajada, el equipo de la Alianza Francesa, del Liceo Francés Internacional por su labor y su dedicación. Agradecer a las autoridades panameñas con las que trabajamos en confianza. Estos 13 años fueron una experiencia única y muy enriquecedora para mí, tanto a nivel personal como profesional, con momentos de gran alegría como la JMJ y un momento más difícil que es la gestión de la pandemia. Me llevaré a Francia un poco de Panamá, de su alegría, de su esperanza, de su gente tan gentil y generosa. Yo sé que mi sucesor, Arnaud Sirui, va a seguir con los proyectos que iniciamos, como la construcción del nuevo Liceo Francés Internacional, con todo el trabajo cultural que hicimos juntos a ustedes y con nuevas ideas, así que le deseo a él muchos éxitos en su misión. Viva la amistad franco panameña. Música 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 Música